Continuamos con el ejercicio número 3 de la guía de clase número 1 de Excel. En esta guía nosotros estamos haciendo un repaso y fundamentando todo lo relacionado con los aspectos básicos de Excel, la edición de los datos y el manejo de fórmulas y culminaremos con lo relacionado con la parte de gráficas. Bien, vamos a hacer clic en la siguiente hoja de nuestro libro de trabajo. Si hace falta una nueva hoja, recuerden presionamos aquí en el botón del más o pasamos a la hoja que tenemos allí disponible. Vámonos a la siguiente hoja y en esa hoja vamos a darle nuevamente un nombre a nuestra hoja de cálculo y una etiqueta. Damos clic derecho, cambiar nombre y en esta ocasión pues vamos a trabajarlo relacionado con formato de datos. O también pues le podemos dar el nombre de horario. Luego seguidamente vamos a asignarle un color de etiqueta a esta hoja de cálculo. El ejercicio número 3 plantea que diseñemos un formato de un horario de clase, algo parecido a lo que tenemos aquí en pantalla. Usted lo puede copiar y pegar para poderlo tener disponible. La hoja de cálculo se facilita mucho para diseñar plantillas, formatos, hacer formularios o encuestas. Vamos a estar interactuando, esto nos lo permite hacer desde la pestaña inicio y vamos a estar interactuando con los botones que tenemos en esta sección de aquí. Todos los botones relacionados con fuente, la negrilla, la cursiva, el tipo, el tamaño, la letra. Vamos a usar los botones de alineación, los botones de dirección de texto, de sangría y los botones de ajustar el texto, combinar y centrar. Mayormente nos vamos a estar desplazando o moviendo con esos botones. Vamos a mirar cómo podemos aplicar la parte de los bordes. Es bueno explorar este botón de bordes. Podemos hacer clic en este botón y usted va a observar que en la parte inferior tenemos los botones para poder dibujar un borde, hacerlo a mano alzada, dibujar la cuadrícula del borde, borrar el borde, darle color a la línea, el estilo de línea. Explorémoslo un momentico antes de empezar a diseñar nuestro formato. Yo puedo determinar qué color de línea deseo, puedo establecer el estilo de la línea, si la quiero doble, punteada o línea recta y manejar también su grosor. Miremos, vamos a hacer clic en esta selección. Yo puedo coger este lápiz, hacer la dirección y dibujar el borde. Con el botón de dibujar solamente borde, él me va a permitir hacer el borde o el marco externo. Si yo selecciono este botón que dice dibujar cuadrícula, de acuerdo a los colores del color de la línea, del estilo de la línea, rápidamente también puedo coger los textos, los cuales tengo allí y aplicarle un color a todos los bordes. Entonces, inicialmente yo le recomiendo que usted escriba primero los datos, por ejemplo, vamos a escribir lunes, martes, ay perdón, martes, vamos a tabular aquí, martes, miércoles y vamos a escribir todos los datos que necesitemos. Bueno, aquí está un poquitico, no tabule bien, voy a borrarlo en este momento. Tenemos estos dos datos, vamos a corregir aquí. Entonces, la recomendación es que usted ingrese primero los datos, teniéndolos ya ingresados, procedemos a la parte de darle atributo, ponerlo bonito, darle una presentación estética. Entonces, con el botón de todos los bordes, aquí dibujar la cuadrícula del borde, puedo escoger primeramente el color que deseo aplicar y selecciono el área a la cual se lo voy a aplicar los bordes. Observen cómo va quedando. Ahora, si lo que deseo es borrar los bordes, quitarlos, puedo hacerlo también con este botón de borrar bordes. Puedo quitar solamente a una sección del borde, haciéndolo clic, muy parecido a lo que se hizo en Word cuando estábamos manejando la parte de tablas. Observen que yo puedo borrar todos los bordes, pero no afecta para nada el contenido de la tabla, o sea, no me va a borrar el contenido, los datos que he digitado en ella. Otra manera de borrar los bordes o borrar los formatos que hemos aplicado a nuestra tabla de datos, es hacerlo a través del botón que tenemos en la pestaña inicio, el botón borrar. Desde este botón usted también puede borrar los formatos. Recuerden que lo habíamos visto en el tutorial anterior y este botón nos permite borrar todo, incluye todo lo que yo tenga escrito, tanto datos como formatos. Borrar el contenido me mantiene el formato, pero yo le puedo decir borrar formato. Otra manera también ya de aplicar el borde completo es señalar el área, una vez haya digitado los datos, vengo aquí al botón de bordes y en la opción inferior dice más bordes. Desde este botón de bordes yo puedo señalar el estilo, por ejemplo aquí voy a escoger línea gruesa, puedo escoger el color que deseo aplicar a mi borde y voy señalando las áreas a las cuales deseo darle ese formato, ese grosor de línea que he escogido. Puedo aquí cambiar la línea y decir que voy a manejar otro estilo de línea, voy a ponerla verde y decirle que la línea del centro la quiero de este tono. Es cuestión de jugar un poco con esta parte de los bordes y ajustarlo de acuerdo a su criterio como desee darle la presentación al formato que usted está diseñando. Observemos cómo finalmente nos puede quedar. Entonces para diseñar este formato y cualquier otro que usted vaya a hacer en Excel, el botón de bordes le va a ser muy útil. Usted puede asignar bordes, tanto en la parte inferior, superior, solamente hacer un borde, un recuadro grueso, por ejemplo vamos a señalar esta zona y solamente necesito es un borde externo, entonces venimos a esta zona y observe cómo queda el borde asignado. Exploren esta herramienta para que les permita hacer un buen diseño en las plantillas y formatos que ustedes vayan a construir en Excel. Voy a limpiar ahora toda esta hoja de cálculo de la pantalla de lo que hemos trabajado hasta el momento y voy a decirle borrar todo para comenzar a diseñar este formato del ejercicio número 3. Debemos verificar cuántas columnas y filas vamos a necesitar. Por ejemplo, este formato va a requerir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y de filas va a requerir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Entonces yo puedo señalar, me puedo ubicar en cualquier zona de la hoja de cálculo, pero pues a veces acostumbramos a hacerlo desde la celda A1. Entonces vamos a señalar las 5 columnas, 6, perdón, 2, 3, 4, 5, 6 columnas que necesitamos y las 7 filas hacia abajo. Aquí tenemos entonces el área que vamos a trabajar. Asignamos el borde, puede usted escoger desde ya el estilo de la línea, voy a trabajarlo con este formato de color grueso. Podemos escoger el color para el ejercicio, para que se vea un poco, voy a escoger el color rojo. Y ya podemos entonces empezar a trabajar y señalar el área que requerimos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas allí y 7 filas. Para soltar el botón que hemos activado, basta con presionar la tecla Escape y lo podemos, él se nos va a desaparecer. Listo. Ahora, observe, tenemos estos datos, podemos ampliar señalando los encabezados de las columnas simultáneamente. No hay necesidad de ir una por una para ir ajustando el tamaño de las columnas. Yo puedo señalar todos los encabezados de las columnas y ajustarlos automáticamente al ancho que yo desee. Observe, ahí estoy ampliando, puedo hacerlo simultáneamente. Lo mismo sucedería con las filas. Puedo señalar una fila en particular para ampliar la de aquí del borde. O puedo señalar todos los encabezados de las filas y me ubico en una de ellas y la amplío. Debo hacerlo dentro de los encabezados, no acá afuera. Y vamos ampliando. Entonces, ya es cuestión de comenzar a digitar la información en cada uno de estos cajones. Manejar el tamaño de la letra. Voy a escribir el día lunes, por ejemplo. Y entonces, debemos verificar que nos quede todo bien bonito, bien organizado, que tenga una muy buena presentación. El día los datos los podemos decir que los vamos a centrar de manera vertical y horizontal. Damos la negrilla. Podemos buscar un tamaño de letra un poco más fuerte. La Arial Blah, la Aura Boni o la Impact son letras fuertes. Entonces, aumentamos nuestro tamaño de letra y observen cómo va quedando nuestro trabajo. Comenzamos a digitar los datos. Esos colores los podemos trabajar con el baldecito de relleno, ya quedan a su criterio como usted desee decorar y organizar su formato. Es cuestión de señalar sencillamente la celda o señalar un rango de celdas, venir aquí al baldecito de relleno y darle el atributo y el color que deseemos. Por ejemplo, aquí tenemos esta sección que dice Recreo. Lo tenemos a partir de la fila número 4. 1, 2, 3, 4. La palabra Recreo va centrada en esta zona, ocupa solamente 4 columnas. Entonces, vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. Y aquí entonces tendríamos que escribir la palabra Recreo. Esta no la vamos a tomar porque allí iría el horario. Le señalo esta celda, observen, clic sostenido, y podemos combinar y centrar. Para eso vamos a utilizar este botón que está aquí y basta con solamente hacerle un clic, combinar y centrar. Para resaltar esa zona puedo darle un borde un poco más grueso a esa sola zona que tengo aquí. Y cambiarle, si quiero también le puedo cambiar el color de la línea. Y, perdón, voy a resaltar esta zonita que tengo aquí. Se me fue un color allí. Muy bien, esto es combinar y centrar. Si de pronto, por accidente, o no combine bien las celdas y no tenía que combinar estas en total, puede volver a presionar el botón combinar y centrar y se van a descombinar. Vuelve y se me activa la cuadrícula como la tenía normalmente. Entonces, combinamos y centramos. Y, básicamente, este ejercicio consiste en que usted ingrese los datos en cada una de las celdas, maneje los botones de tipo, tamaño de la letra, la negrilla, y comience a trabajar también con el botón de balde, el balde de relleno, el color de relleno, y comience a darle la sombra y el color que usted desea. Y ajustar con los botones de alineación la orientación que va a tener cada uno dentro de la celda esos datos. Bien, entonces, aquí les dejo el ejercicio para que ustedes ya lo exploren mejor en este diseño. Me gustaría que no lo hicieran exactamente igual, sino que propongan uno mejor. Entonces, eso es todo lo relacionado con el ejercicio número 3, donde estamos fortaleciendo, repasando, cómo manejar, aplicarle formato a nuestras tablas de datos que hacemos en la hoja de cálculo. Nos vemos en el siguiente ejercicio.